Permiso, diputado presidente. Yo subo a tribuna en nombre de la Comisión Especial que se formó para organizar los festejos de esta gesta heroica que se dio en Puebla, porque forma parte de nuestro programa. Y además subo a posicionar a mi partido político que está a favor. Y consideramos que es necesario que no pase desapercibido esta fecha histórica al igual que las otras. Pero estoy de acuerdo con el diputado que me antecedió. Estoy de acuerdo en que es insuficiente, en que tenemos que trascender la quema de cohetes y tenemos que trascender la construcción de monigotes para llegar verdaderamente al pueblo. Es una pena también que el día de ayer, 10 de abril, en los medios de comunicación se estuvo recordando el hundimiento del Titanic, cuando el día 10 de abril de 1919 es asesinato Emiliano Zapata. Es una vergüenza que el pueblo, inmerso en una cultura del consumo de la Coca-Cola y del consumo de la hamburguesa, esté totalmente aislado de estos hechos históricos. Ojalá que se acompañara con un panfleto donde se le llevara a cada una de las familias esta reflexión sobre este hecho histórico. Lo cierto es que tenemos que preguntarnos qué sucedió en 1862, qué condiciones había, quiénes apoyaron la invasión del imperio francés y en qué condiciones estaban los indios en ese momento. La respuesta es que los conservadores, los peninsulares, constituidos en un partido conservador, los hacendados, no contentos con la identidad de un pueblo mestizo y indígena, querían importar un príncipe extranjero, un güero, porque los mexicanos, según ellos, no somos capaces de tomar decisiones. Y por el otro lado, tenemos a los indios acapuastlas, a los mexicanos que tomaron su machete y se enfrentaron a las grandes armas del ejército y del imperio napoleónico. Y tenemos ahí a un indígena, don Benito Juárez, que defiende la soberanía y el nacionalismo del pueblo mexicano. Ojalá que nosotros, a la luz de lo que estamos viviendo, de este colapso que está viviendo México, reconceptualizáramos qué significa la globalización, reconceptualizáramos qué significa la soberanía y qué significa el nacionalismo. Eso es lo que nos puede salvar y constituir un México para los mexicanos. Muchas gracias.